¡Qué gordos! ¡Qué gorditos están! Así duermen. Mira su carita. Mira este cómo está de gordo. Gordito, tanto, gordito, mamá. Gordito, gordito. Gordi, gordi. Miren cómo ella lo lame. Echó un pelito lindo. Mira cómo él se hable. Mira, mira. Echó un fleco. Ay, Dios mío. Muy bien, good girl.